Bueno, estamos en Playas de Oro aquí, mostrándoles y contándoles lo que está pasando con la creciente, porque finalmente después de las lluvias, de la madrugada de este miércoles, llegó la creciente. En este momento, un pico de 3 metros está aquí en Playas de Oro, pero es superior en Cuesta Blanca, ya que alcanzan los 4 metros de altura la creciente que está ingresando. Recordemos que en la cuenca alta el acumulado es de 90 milímetros. Esto significa que va a seguir ingresando agua, por eso es que en este momento, tal como pueden ustedes ver en imágenes, el puente de Playas de Oro está cortado, al igual que el vado de El Fantasio. Obviamente la gente de la Dirección de Seguridad, con todas sus dependencias aquí en Villa Carlos Paz, están realizando el corte y la prevención correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente, pero esta es la situación ahora aquí, tras las lluvias de anoche y la creciente que va ingresando hacia el Lago San Roque.